Antes de darte vida Ya te animo al parpado Ya te había escogido Desde antes de nacer Para ser profeta de las naciones Ay Señor Sabes que muy joven soy Ay Señor Y no sé tomar mi voz Y el contesto No, no lo digas Soy muy joven Tú irás a donde te mande Y ejecutarás mi orden No, no le temerás a nadie Protegiéndote estaré La palabra que hoy te doy Es Caite Entonces Entonces El Señor Su mano Lo extendía Y con ella Mis labios Dios tocó Y al mismo tiempo Decirá Mira Mira que he puesto Mi palabra En tu 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 palabra